Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, estoy con Juanpa y os vamos a comentar ahora avances que tenemos sobre una de nuestras últimas motos esta es una moto de cliente, así que la Custor Incluso amizaremos bajo encargo es una XJR 1300 del año 2001, una que incorpora a los amortiguadores Olinx originales y lo que tenemos ahí, fijaos, que vamos a explicar en breve Bueno, como ven ya la tenemos desmontada El proyecto es un buen proyecto para Café Racer, ya que es una moto que tiene un motor con buen par, buena presencia el depósito no es nada feo, la parte de atrás no es nada difícil de transformar pero antes de eso vamos a empezar por la parte delantera para que vean el proceso, como empieza para la sustitución del tren delantero un inciso, solemos abarcar siempre la parte trasera en las motos el subchasis y luego si es caso una adaptación de depósito pero en este caso, como vamos a adaptar unas horquillas invertidas queremos ver como evoluciona la parte frontal tanto estética como prestacionalmente, no sé como decirlo, a nivel de altura porque son un tren delantero completo y quedaría más bajito que en la moto original así que bueno, voy a pasar para adelante si me he explicado mal, ¿me corriges Juanpa? No, perfecto, lo que primero vamos a tocar es el tema delantero vamos a dejarlo a la altura que nos den las horquillas para luego ya trabajar sobre la parte trasera del asiento para que sea cómoda y una moto que como siempre decimos respete una línea horizontal bonita si si hiciéramos la parte de atrás y luego la parte de adelante quizás nos quede en diferentes alturas y no es la idea eso es esta horquilla que hemos solucionado es invertida tiene mejores prestaciones que la de origen ahí lo veis, Kawasaki Z1000 del año 2007 una invertida, tendrá un diámetro de 52 más o menos tenemos aquí 52 en la tica inferior y las horquillas originales que están justo aquí al lado estas son las partes originales de la moto junto con estas que estamos dejando en la caja y ahí también tenemos detrás algunas otras ahora vamos a hacer orden, el asiento, colín, etc. y este sería el conjunto de la moto donante esta buena horquilla que hemos traído es 5 centímetros más baja ya sabemos que no nos va a afectar demasiado la altura calculando la altura de los colectores que no quede demasiado baja entonces partimos de ahí el largo de la horquilla no nos va a afectar demasiado porque es solo 5 centímetros 50 milímetros luego lo que estamos trabajando ahora es la parte de anclaje de la horquilla al chasis nunca va a coincidir o muy pocas veces va a coincidir ya que los rodamientos son específicos de cada moto y el largo del eje también varía nunca es un trabajo de quita y pon sino que hay alguna adaptación requerida como ven hemos comprado el conjunto completo del tren delantero ya que sabemos que es un conjunto que trabaja bien está bien estudiado está así de fábrica así que hará la función correctamente el caso es que también hemos buscado uno que la llanta sea bastante parecida a la trasera la verdad que es una llanta de aleación y de tres palos así que estoy aquí en la parte trasera y la trasera de la XJR original sería esta un dos tres palos negra un dos tres palos tiene los bordes pulidos pero se podría pintar sin problemas igualmente y si no también podemos ahí adelante la original de la XJR que se ve que es de tres palos igualmente así que punto positivo que las llantas puede decir que son prácticamente iguales exacto en el caso de querer conservar la llanta de origen ya tendríamos que adaptar los discos de la rueda a la horquilla nueva y el eje casquillos, reenvío de cuenta kilómetros, etc. pero como hemos dicho el conjunto funciona bien y hemos elegido un conjunto que la rueda trasera sea similar entonces bueno por lo demás hablando de la adaptación luego quedarían semi manillares ya la posición convencional con manillar tubular sobre la tija se eliminaría esto por ejemplo iría afuera y anclaríamos directamente a las barras de horquilla exacto eso ya es uno de los últimos pasos que lo vamos a ver según terminemos con el movimiento ya de la horquilla anclada en su sitio que vamos a tener que modificar los topes de dirección para que no golpeen en el depósito y tenga un buen rango de giro hay que fijarse que no golpeen el depósito ni haga daño en radiador con el giro completo y no nos quedemos con poco giro en la moto aquí se ven una bocina por cada lado que bueno son bastante voluminosas y sin problema se reubicarían por tema estético y funcional de lo que estamos hablando que no golpee en ningún lado bueno y volviendo al tema del acople de esta horquilla a este chasis vamos a tener que tener especial cuidado en los rodamientos que sean para este eje y para esta pipa de dirección rodamiento es lo primero segundo el largo del eje que respete lo que necesitamos de anclaje en la tija superior también tendremos cuidado con los topes de dirección que eso es más fácil de modificar y con el bloqueo de dirección que lo da el bombín de arranque eso ya lo podemos modificar esta zona y tenerlo fácilmente adaptado lo mismo que los topes de dirección lo que más nos va a costar es los rodamientos que en el peor de los casos podemos hacer este eje de la horquilla de la horquilla nueva que responda a las medidas del antiguo eje con lo cual tendríamos un eje como este en esta tija y los rodamientos de origen irían perfecto que ya sabemos que van respetando los anclajes de rodamientos tanto en el eje como en la pipa de dirección muy bien estaba pensando que muchas veces se venden las barras de horquilla por separado sin las tijas en ese caso ¿cómo habría que hacer? habría que hacer trabajo de tornero y fabricar unas tijas bueno como ya ven la diferencia este es un punto importante porque directamente una barra de estas no entraría en una tija original de la XJR por ejemplo otra forma sería conservar este eje pero hacer las tijas para estas barras que sería más trabajo ya que la tija completa nos va a salir siempre más que hacer un eje y la separación entre las tijas tiene que conservarse para la separación entre los discos así que esta opción ya la descartamos siempre va a ser más fácil hacer un eje de origen para las tijas nuevas y hablando ahora también entrando en tema homologaciones si es posible o no homologar un tren delantero completo por supuesto que es homologable siempre y cuando se añadan mejoras a una moto mejoras en prestaciones se podrán homologar se pueden justificar y después homologar si la moto si la XJR viniese con estas horquillas invertidas y quisiéramos instalar estas no sería posible su homologación eso por seguro entonces bueno tren delantero explicado y por la parte trasera que ideas tenemos que ideas tiene el dueño y nosotros cuando ya tengamos la altura en la parte delantera también la altura y el volumen que nos ocupa la parte delantera nos iríamos a la parte trasera esta moto va a ser del tipo K-Ferracer entonces que haríamos en la parte trasera forma de asiento aquí trabajaremos solo sobre la parte trasera del subchasis sin tocar los anclajes de los amortiguadores y de acuerdo a la altura que nos quede la moto ya nos iremos de aquí con el asiento hacia atrás para terminar cerrando cerrando en U y hacer la última parte del asiento pero dependiendo de la línea que traigamos lo vamos a hacer más hacia arriba o más horizontal dependiendo del ángulo que tengamos aquí de la altura que nos quede adelante la moto eso es y bueno ya por seguir contando más detalles la idea del escape sería colocar colas de escape más reducidas de tamaño más corto más sonoras deportivas y también se pintará la carrocería el depósito guardabarros tapas laterales inclusive si fuera vuestra la moto de qué color pintaríais algún diseño en especial teníamos una XJR una de nuestras motos iniciales la verdad que quedó chulísima la pusimos en un color como era un verde o gris verde militar con una franja negra con una franja todo a lo largo incluso en el guardabarros también y quedó de fábula le pusimos un escape spark que era un escape 4 a 1 y sonaba de 10 la verdad que le pusimos buenos accesorios motogadjet de velocímetro rizoma los puños intermitentes también motogadjet mandos simplificados una serie de modificaciones muy muy buenas y se vendió a Barcelona y ahí sigue la moto con su propietario si es una moto que recomendamos si quieren tener una moto grande y que sea fácil de transformar con un estilo clásico ya de la casa y con buenas prestaciones si señor la verdad que el toque dorado de las horquillas le va a quedar genial en combinación con la amortiguación trasera así que nada en breve habrá más avances y en cuanto bajemos una de estas del elevador mejor la pondremos encima para trabajar mejor sobre ella venga un saludo hasta luego con la amortiguación con la amortiguación